Como a tu Hey Sebastián Suena el No Ya no Ojalá Ojalá me pegue Ya Dale Dale A no A no Dale A A A No 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 Miedo No Pero si ni siquiera te pega a ti Ni siquiera te pega a ti ¿Por qué te estas metiendo? Te odiamos 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 Uy 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 Que Que rata jale Que rata jale Ya debemos escucharla ya Dale A no Loco Ok Yo te odiamos Yo te odiamos Tu sabes que meditaciones son bombas Meditaciones o ediciones Okey Ya 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 calma 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 Pueblo calma Mira calma pueblo mi madre que no tengo a la vez que le echas mantequilla al tequeño a la vez a la vez que le echas como para el mantecado sí claro fuera que suena como si estuviera no no y es porque yo no tengo el mic 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 tú lo escuchas, verdad, Sebastián? sí ahí que le echas sopa a la mantequilla aló, aló, aló ¿qué? ¿suena? sí dios mío suena como si, no sé, te estuvieran sacando las tripas ¿sena como el de Carlos o peor? no, será mejor que el de Carlos pero suena suave o duro toma 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 wow, que emocionante sí, porque nos ponemos un rifle de casa ¿y qué? si quieres me voy a agarrar un rifle de casa vamos a ver, vamos a ver yo me voy a agarrar un rifle de casa ahhh 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 suena, o no? no, ahhh ¿y cuándo te quites? ehh no sé ¿qué voy a saber yo? yo me voy a agarrar un rifle de casa para ver ahhhh te he pegado en esa distancia me llevan los dos y son marines mira dale, vos que eres tu medicina ahí está tu medicina la concha de tu mano este no esco que no esco que fue todo chulazo en la cabecita de Ale no puede ser le pego cae nse cae nse usted no pede ningún tiro nooo bueno eso es verdad te lo voy a destruir no te pego esto en el aire y te juro que lloró a darle una concha de tu madre abuela no come paul no muerto y luego la concha de tu madre refleja se refleja salen en su caso y que casi te pego son los copos me lo pega a mí está apuntando te estoy viendo que se me cae el aire horrible o sea disparate no disparate y me apareció después de media hora que me pegaste pensaba que era sebastián ay dios mío santo ay dios mío santo te acuerdas mira te voy a hacer esto mira estúpido me agarra y flecasa negro yo tengo un ratón entrando y me dio un tipo y me rompió el pilón le pego lo rompió 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 lo rompió